En una emotiva llegada al grupo aéreo número 8 de Lima, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, arribó acompañada de 25 compatriotas repatriados desde Israel a bordo del avión presidencial. El vuelo, que sufrió retrasos debido al mal tiempo y realizó escalas estratégicas, fue parte de una operación de evacuación que inicialmente trasladó a 42 personas desde Tel Aviv a Roma. En una breve rueda de prensa, la presidenta informó sobre las acciones de la embajada peruana en Israel, destacando la atención brindada a los ciudadanos peruanos en medio de la crisis. Lamentó también las dificultades logísticas para organizar vuelos charters privados y anunció la compra de las nuevas aeronaves para establecer puentes humanitarios en situaciones similares en el futuro. La situación se vio empañada por la trágica noticia de la muerte de dos peruanos en la zona de conflicto, mientras que otros compatriotas permanecen desaparecidos, incluida una familia tomada como rehén por el grupo Hamas. Boluarte lamentó esta situación y reafirmó el compromiso del gobierno para garantizar la seguridad y el retorno de los ciudadanos peruanos afectados.